Montaño llama cobarde a Evo, le recuerda que él no huyó el 2019. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, criticó a Evo Morales llamándolo cobarde y afirmó que él no huyó durante los conflictos sociales de 2019. Montaño rechazó las acusaciones de recibir dinero ilícito y le envió una sonrisa al líder de los cocaleros. Recordó la salida de Morales del país en 2019 y afirmó que él estuvo firme durante el supuesto golpe de estado. Montaño también respondió a las críticas de Morales sobre ministros que reciben dinero por presuntos hechos irregulares, calificando al cocalero de cobarde por no presentar denuncias ante la fiscalía. El cocalero había expresado temor de dar la mano a algunos ministros del presidente Luis Arce debido a estas acusaciones.